Dos de la tarde con 28 minutos, vamos a la charla esta tarde aquí en el estudio de Ahora Noticias y es un gusto recibir a Don Jorge Falcón Vallarta, quien es director del Comité Organizador Reto Valkirico 2020. ¿Cómo está, Don Jorge? Bienvenido, qué gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Pues, ¿por qué no nos platica de este ya conocido, famoso Reto Valkirico en su edición 2020? Exactamente. Venimos a invitar a todos los entusiastas del ciclismo. Es nuestra tercera edición del Reto. Este año esperamos alrededor de mil competidores. Le comento cronológicamente qué consiste el evento. Empezamos este sábado desde muy temprano con la Expo Ciclista, una Expo Ciclista bien hecha. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. Muy temprano. Va a haber la Expo Ciclista, venta de artículos deportivos principalmente enfocados al ciclismo y todavía tenemos inscripciones. Se puede inscribir todavía sábado y domingo ahí en Valkirico. O sea, todavía estos días de la semana y todavía sábado y domingo. Todavía tenemos inscripciones abiertas. Muy bien, pues adelante, participe usted. Entonces, el sábado tenemos la Expo desde muy temprano. En la tarde, a partir de las 3 de la tarde, es la carrera infantil. Esa no tiene costo. Esperamos yo que 500 niños estén compitiendo desde que pueden desplazarse en una bicicleta hasta 13 años. ¿Hay algún recorrido, alguna distancia determinada? Sí, dentro de Valkirico hay, obviamente, todo de acuerdo a las edades. Los niños chiquitos a lo mejor recorrerán 200 metros y ya los de 13 años, que es la categoría de los niños más grandes, ellos recorrerán, son tres vueltas, son de millas, son casi 5 kilómetros los, la más grande. Es completamente seguro, completamente plano, pero muy divertido. ¿Y ya para los aficionados de cierta edad, ya mayores? Eso ya es el domingo, tenemos dos rutas. La ruta corta, que son 35 kilómetros, con casi 500 metros de altimetría acumulada, y la de 60 kilómetros, que es casi 1,400 metros de altimetría acumulada. Primero, arranca a las 8 de la mañana la ruta larga, y a las 11 de la mañana la ruta corta. En torno a este evento, vamos, ya lo he dicho, tan importante, ya tradicional, que va generando expectativa año con año, ¿habrá algo alrededor? Vamos, están los restaurantes, está para comer, para pasar un buen rato en familia. Exactamente, o sea, puede ir cualquier competidor, competidora con su novio, con su familia, y la familia no se va a quedar esperando, o sea, a lo mejor regresa dentro de cinco horas. Sí, claro. Hay bastantes atractivos en Valquirico, restaurantes, hay tiendas, paseos en cochecito, digo, actividades para los niños y para toda la familia. Finalmente, ¿algo más que puede usted agregar a aquellos que puedan participar o que tengan intenciones de participar en este reto? Claro, hay medalla para todos los competidores, todos los que terminen hay medalla, tenemos trofeos, obviamente, del primero al quinto lugar, este año la ruta pasa pegadito a la ruta de, a la pirámide de Cacastra, es importantísimo, tenemos ciclistas italianos, ciclistas colombianos, y obviamente los elite mexicanos. Pues ahí lo tiene, participe, mire que ojalá y el tiempo, el clima nos favorezca. Seguramente sí, lo estamos checando. Dicen que el pronóstico ya para esos días va a estar un poquito mejor. Esperemos que sí. Bueno, don Jorge Falcón Vallarta, director del comité organizador Reto Valquirico, muchísimas gracias por su invitación. Igualmente, muchas gracias. Gracias.